Música Vale, empezamos nuevo capítulo, el último capítulo de esta asignatura que es tema 8, ciclo de potencia de gases, turbinas de gas y como idea preliminar he apuntado en la pizarra que la secuencia en términos de niveles de potencia que encontramos en el entorno industrial en escalones de potencia típicos es el que se muestra ahí en primer lugar estuvimos hablando de ciclos de vapor de turbinas de vapor y las turbinas de vapor se habla de gigavatios incluso las centrales nucleares tienen un gigavatio, 1.2 1.2, estamos hablando de grandes potencias cuando hablamos de producción de energía eléctrica lo vamos a ver enseguida que una de las aplicaciones características de las turbinas de gas es también la producción de energía eléctrica pues estaríamos en un rango intermedio de hecho en ocasiones se combinan las turbinas de vapor y las turbinas de gas en lo que se denominan ciclos combinados y en un tercer escalón digamos de ya del orden de kilovatios ya no de gigavatios quizá tampoco megavatios dependiendo ya el rango de los motores es muy amplio pero digamos no tan alto como las turbinas de vapor los motores de combustión interna motores de combustión interna alternativos MCIA estos dos a su vez turbinas de gas y motores de combustión interna alternativos MCIA están englobados en el libro en el Morán-Sapiro bajo el mismo capítulo que es ciclos de potencia de gases es decir cuando hablemos con sustancias que cambian de fase turbinas de vapor cuando estamos hablando de ciclos de potencia máquinas que producen trabajo que dentro tienen gases estamos hablando de turbinas de gas y de motores de combustión interna nosotros en esta asignatura por la limitación en cuanto a extensión de la misma tenemos los créditos que tenemos y no damos para más nos vamos a quedar en turbinas de gas pero si tuviésemos clase la semana que viene o después si continuara la asignatura continuaríamos por aquí el plan de estudios está estructurado como está y vosotros si estáis interesados en el conocimiento de motores de combustión interna vais a tener que acudir a la asignatura de cuarto una optativa que hay de motores de combustión ¿vale? así que fijamos la idea de que vamos a trabajar con gases y que si estáis refiriéndoos al capítulo en el libro solo la primera parte la que se refiere a turbinas de gas será la que nos ocupe en esta asignatura la que será evaluada en esta asignatura ¿vale? vamos a ver el índice de contenidos como siempre y marcaremos los objetivos al principio vamos a ver algunos aspectos preliminares las aplicaciones características algunas ventajas y algunos inconvenientes vamos a describir el ciclo Brighton como el ciclo de referencia si hacemos un paralelismo entre el capítulo anterior y el que nos ocupa vamos a encontrar que en el capítulo anterior teníamos turbinas de vapor ciclo ranking en este caso tenemos turbinas de gas ciclo Brighton ¿vale? y vamos a empezar como lo hicimos en el capítulo anterior vamos a hablar del ciclo Brighton de aire estándar simple hablaremos posteriormente de un esquema simple creceremos hasta un esquema que se puede encontrar más en centrales térmicas más real y de esa estructura de cuatro componentes empezaremos a ampliar a través de la regeneración de turbinas de gas regenerativa incluyendo un recalentamiento y una refrigeración intermedia además como he anticipado vamos a juntar lo que es turbina de vapor con turbina de gas porque eso España fue la decisión política en España hace unos años fue estratégicamente construir plantas de ciclos combinados luego llegaron las termosolares pero hace a lo mejor diez años lo que se construía en España eran ciclos combinados centrales térmicas en las que simultáneamente terminas tenías turbina de gas y turbina de vapor llegado el momento lo vamos a explicar con cierto detalle de hecho la actividad voluntaria que estáis desarrollando este año se ha actualizado con la planta termosolar pero en años anteriores era un ciclo combinado bueno cada año digamos vamos pues eso actualizando y acabaremos con aplicaciones aeronáuticas turbinas de gas para propulsión aérea esquemáticamente no lo vamos a no vamos a entrar en profundidad porque no tenemos más tiempo así que se trata de que al final de estas dos sesiones que tenemos por delante seáis capaces de describir un esquema de un ciclo de potencia de gas lo vamos a hacer ya mismo vamos a ver los componentes básicos y como el fluido circula por el interior de la máquina y como es capaz de un fluido producir trabajo un gas en este caso representaremos el esquema del ciclo Brighton en un plano HS y en un plano PV y en un TS también tanto el ideal como el real de la misma forma que sucedía en las turbinas de vapor nos vamos a encontrar que en ocasiones trazaremos en un plano HS una vertical porque diremos que esto es una isoentrópica pero en ocasiones diremos no, hay un rendimiento esta turbina no es ideal es real pues meteremos un rendimiento ya no es ninguna novedad para nosotros eso ya lo hemos hecho también analizaremos la influencia que determinados parámetros tienen en el rendimiento térmico de la misma manera que hicimos en turbinas de vapor diremos oye que pasa si aumento la presión en este caso del generador de la combustión de la generación de calor pues vamos a ver que influencia tiene eso o que pasa si bajo esta presión o que pasa con esta temperatura veremos que influencia tiene eso en el rendimiento térmico esencialmente describiremos a partir de ese esquema simple las distintas modificaciones y la justificación de por qué se mete una refrigeración interintermedia lo que denominaremos un intercooler o un recalentamiento vamos a justificar todo eso y por qué todo combinado cuando hablamos de regeneración refrigeración y recalentamiento nos va a llevar a la mejor de las posibilidades en cuanto a rendimiento térmico y finalmente uno de los objetivos que planteamos es que si yo digo un turbo reactor pues que sabéis que sepáis que componentes hay dentro o un turbo fan que sepáis dibujar el esquema el esquema y al menos el diagrama TS eso es lo que se pretende que aprendamos en estas horas que tenemos por delante en estas pocas horas que tenemos por delante la máquina que nos va a ocupar en este capítulo tiene de la misma forma que nos encontramos en el ciclo ranking tiene básicamente cuatro componentes nos vamos a fijar en esto que muestra la figura de la derecha esencialmente lo que vamos a tener es si antes era una bomba ahora como dentro de esta máquina va a haber gases pues no es una bomba es un compresor vamos a coger el fluido a baja presión y lo vamos a subir de presión en un compresor ¿vale? vamos a pensar que lo que circula por dentro es un gas lo subimos de presión desde fuera nos llega calor ya lo tenemos alta presión y alta temperatura aquí tiene alta entalpía empuja una turbina y para pasar a las condiciones iniciales lo que vamos a hacer es cesión de calor al exterior de manera que si tenemos en la cabeza ya el ciclo ranking dice pues si esto es lo mismo es lo mismo cuatro componentes antes era caldera ¿no? ahora es intercambiador de calor turbina condensador de antes y bomba bueno pues ahora tenemos compresor entrada de energía turbina y cesión de energía lo que sucede es que habitualmente cuando trabajamos con turbinas de gas el calor no viene de una fuente externa como podría ser esta máquina normalmente el calor en una turbina de gas se produce se genera internamente por eso los motores de combustión interna la combustión interna tiene que ver con que normalmente lo que vamos a encontrar en la realidad va a ser un esquema que el calor se va a producir en el interior de la siguiente manera vamos a coger aire ese aire lo vamos a comprimir ese aire comprimido lo vamos a mezclar con un combustible con un gas con queroseno se quema y al quemarse aunque vosotros penséis dice va a sumentar la presión no es una cámara de combustión abierta lo que sucede es que la energía química pasa al aire a los gases de combustión con lo que aquí vamos a tener la misma presión que aquí pero a alta temperatura y con alta temperatura y alta presión empujamos una turbina y lo que sale de la turbina en principio lo vamos a lanzar al exterior ¿entendido? es decir vamos a coger aire lo comprimimos lo mezclamos con el combustible salta la chispa se quema todo y lo que sale son gases de combustión que van a empujar una turbina ese es el esquema que vamos a analizar normalmente eso es una turbina de gas con su compresor con su cámara de combustión y con su turbina y vamos a omitir el intercambiador de calor al exterior porque la diferencia de entalpías entre los productos de la combustión y la entrada del aire eso nos marcará el calor cedido pero aquí no va a haber nada ¿vale? en las centrales térmicas ni en los aviones aquí hay nada la cesión de calor es porque tiene unos gases calientes y estoy cogiendo unos gases fríos entonces tú haces un balance ahí y estoy cediendo calor ¿de acuerdo? ¿qué aplicaciones son las más habituales cuando hablamos de turbinas de gas? pues las dos principales son las que veis ahí estamos hablando de aeronáutica esto que veis aquí tiene un compresor tiene una cámara de combustión y tiene una turbina tobera luego lo veréis aquí en esta sección que veis aquí están esos componentes que os he dicho además de una tobera un difusor y luego también lo vamos a tener para producir energía eléctrica de manera que el capítulo lo vamos a dividir casi en dos partes la primera parte va a estar pensando en cómo voy a poder conseguir un buen rendimiento y eso estoy pensando en producir energía eléctrica quemando gas ¿vale? en turbinas de gas y un apartado especial para aplicaciones de aeronáutica hay otro tipo de aplicaciones que pueden ser más singulares no tan generales como en principio en tracción ferroviaria en aplicaciones marinas con exigencias de alta potencia específica lo que se requiere en estas aplicaciones o en esas aplicaciones así diferentes no de automóviles es que tengamos muchos kilovatios por kilo de motor ¿vale? esa potencia específica elevada es lo que hacen ideales estos motores para aeronáutica es decir si tú tienes muchos kilovatios y pesa poco el motor pues me va a venir fenomenal ¿vale? toda aplicación que tenga que ver con sea cual sea la aplicación si vas buscando un objetivo de alta potencia por pocos kilos quizás sea el motor más adecuado ¿vale? ¿ventajes e inconvenientes de este tipo de motores? la principal la que estoy diciendo alta potencia específica pequeño tamaño bajo nivel vibratorio estamos hablando de que aquí está rotando algo y cuando decimos bajo nivel vibratorio estamos comparándolo con motores de combustión algo que se está moviendo alternativamente siempre es más fácil de equilibrar algo que está rotando que algo que está subiendo y bajando ¿vale? la puesta en marcha va a ser rápida y eso significa que si pensando en curvas de potencia eléctrica como estuvimos viendo con turbinas de vapor a lo largo del día van cambiando la demanda de energía eléctrica a nivel nacional en un entorno pues dice si yo tengo una capacidad de reacción rápida si en minutos he puesto una máquina que me pone kilovatios encima de la mesa las voy a reservar para los periodos puntas os dije que las centrales nucleares siempre están encendidas porque tienen mucha inercia y a lo largo del día hay una curva pues bien en las zonas de pico voy a poder encender las turbinas de gas porque van a reaccionar rápido vamos a poder quemar distintos combustibles como sea gas natural gasoil fuel oil queroseno ahí en la cámara de combustión en esa parte de arriba voy a poder inyectar distintas cosas que con el aire con bastante oxígeno van a poder quemarse tienen alta fiabilidad y por lo tanto un largo periodo entre revisiones como inconvenientes o como aspectos negativos de las turbinas de gas vamos a encontrar tres cosillas el primero es que bajo rendimiento térmico del ciclo simple si analizamos eso el ciclo Brighton básico el simple en el que tienes compresor cámara de combustión y turbina nos vamos a encontrar que los rendimientos son bajos de manera que en este capítulo lo que vamos a hacer es vamos a intentar que el rendimiento sea mejor y nos vamos a ver obligados a incorporar nuevas cosas el hecho de que la cámara de combustión se encuentre el oxígeno con esos combustibles hace que las temperaturas que alcanza la mezcla sean muy elevadas y en esas condiciones lo que está sucediendo es que se generan NOX los óxidos de nitrógeno son perjudiciales bueno estaréis al corriente porque tienes problemas directamente si tienes NOX tienes problemas de irritación pulmonar o tienes problemas puede haber problemas en la naturaleza por lluvia ácida o incluso deteriora también la cámara la la capa de ozono o sea que la producción de NOX en estos aviones en los aviones en particular la producción de energía eléctrica con turbinas de gas es algo negativo y la regulación de la carga también es algo negativo esas aplicaciones que he dicho ferroviarias o automoción el problema que tienen es que no puedes regular la carga con estos motores van bien a régimen nominal pero si tú dices no yo en realidad es que necesito la mitad de potencia pues entonces ahí es cuando pierden mucha capacidad no puedes regular y lo que muchas veces que se hace es en un eje en un aspecto importante que he saltado y que hay que aclarar aquellos más observadores si que lo han lo han tenido en cuenta pero yo no se me ha pasado decirlo es que obviamente el trabajo digo obviamente porque estaba dibujado el trabajo que consumo en el compresor el trabajo que decía cojo el aire comprimo dice ¿de dónde viene esa energía? pues viene precisamente de aquí ¿vale? esa compresión viene de la turbina y lo que sucede es que esta turbina va a ser capaz de accionar el compresor y además darme más trabajo ¿vale? pues lo que decía cuando tienes que regular en distintos regímenes ¿no? en distintos niveles de potencia lo que hay veces es que se montan esquemas con distintos ejes y se conectan o se desconectan en función de las necesidades pero eso digamos es algo no general es un poco excepcional bien cuando analizamos en este capítulo lo que sucede dentro de esa máquina vamos a tener dos consideraciones o vamos a tener que llamar tenemos que estar atentos a si me dice el enunciado tienes aire estándar aire estándar va a significar que como la relación entre el aire que entra desde aquí y el combustible que inyectamos es muy alta es decir la proporción de aire aquí es muy alta 15 a 1 entre 15 y 20 a 1 ¿vale? por ahí hay mucho más aire combustible lo que consideramos es que lo que circula por dentro de la máquina es aire me olvido de que aquí hay gases de combustión ¿vale? durante todo el tiempo digo que es aire ya sé que aquí inyecto un poco de combustible que se quema y aquí ya no será solo combustible y aire sino habrá CO2 agua habrá distintas cosas bien aún así vamos a hacer durante este capítulo la hipótesis de partida que todo lo que circula por la máquina es aire y que ese aire se comporta como un gas ideal además cuando hablo de que aquí se produce una combustión la omito y digo no aquí entra un calor externo físicamente en la máquina ya sé que se produce dentro pero yo considero que aquí me viene un calor desde fuera de manera que esto ya digamos a nivel de balances ya lo estáis viendo y dices ah pues mucho más fácil ¿no? vas a tener un fluido que es aire que ya lo controlamos tratado como un gas ideal y en un momento determinado va a recibir un calor vale perfecto si además en el enunciado nos dicen es aire estándar frío la coletilla de frío significa que el calor específico durante toda la máquina es constante durante todo mi problema el C sub P lo consideraré constante y eso me va a simplificar los cálculos enseguida vamos a hacer unos cálculos para ver qué implica una cosa y qué implica la otra ¿de acuerdo? así que podremos mirar el enunciado lo primero que tendríamos que hacer es mirar el enunciado y prestar atención si esto es aire estándar o aire estándar frío para saber cómo resolver ese problema bien si nos enfrentamos a un esquema de turbina de gas simple nos encontramos con que las principales transferencias de calor están en la transparencia están descritas por lo siguiente tendríamos el compresor aquí la turbina aquí con su eje que produce trabajo cámara de combustión y normalmente pues vamos a empezar a enumerar desde 1 2 3 y 4 las principales transferencias de calor que vamos a encontrar o de energía mejor dicho son en el compresor trabajo del compresor por unidad de masa va a ser igual a H2 menos H1 cámara de combustión el calor de entrada por unidad de masa le ponemos punto a todo va a ser H3 menos H2 y no pienso en el balance de energía tal cual lo hacíamos en el capítulo 4 sino simplemente digo ¿dónde tenemos más energía en 2 o en 1? 2 ¿no? porque estamos metiendo la energía con el compresor pues pongo 2 menos 1 ¿dónde tengo más energía ¿en 3 o en 2? en 3 porque le ha entrado por aquí un calor pues pongo 3 menos 2 ¿dónde tengo más energía ¿en 3 o en 4? no lo he oído en 3 pues pondré trabajo de turbina por unidad de masa H3 menos H4 ¿de acuerdo? esto va a ser todo positivo ¿qué sucede? que si tú lo que quieres es definir el rendimiento térmico pues yo pondré trabajo de turbina menos trabajo de compresor sabiendo que el trabajo de compresor en estos términos es positivo y ese menos está significando el mismo criterio de signos que utilizamos en el capítulo 4 ¿me explico? voy a decirlo un poquito más lento si hacemos el balance de energía de acuerdo al capítulo 4 con aquellos sumatorios de flujos másicos entalpía de lo que entra menos lo que sale energía cinética de lo que entra menos lo que sale etcétera te das cuenta que el trabajo te das cuenta que será entrada menos salida ¿me seguís con la palabra o tengo que escribirlo? si lo hacemos como en el capítulo 4 sería trabajo igual a entrada menos salida sin embargo aquí hemos puesto salida menos entrada ¿por qué? porque yo ya sé que esa magnitud es un trabajo consumido y que sería negativa si yo pongo entrada menos salida ¿vale? pero ahora es donde rectifico eso y pongo trabajo de turbina menos trabajo del compresor y ese signo menos es el que hace que esto no esté mal escrito ¿vale? porque yo ya estoy diciendo aquí no, no es que yo sé que es consumido y esto a mí me interesa es hacerlo como positivo os lo escribo así porque así aparece en el libro y en las transparencias ¿vale? calor de entrada y hay una particularidad también que era lo que he dicho antes de palabra también y es que aquí aunque no exista físicamente hay un calor cedido porque yo aquí voy a tirar los gases calientes y aquí estaban fríos con lo que aquí es como una cesión de calor el calor cedido me estoy refiriendo aquí esto es como virtual por eso se pone sería un calor de salida calor cedido y ahí será pues H4 menos H1 ¿sí? pues yo el rendimiento lo puedo expresar como 1 menos calor de salida menos calor de entrada 1 menos H4 menos H1 partido por H3 menos H2 ya tengo el rendimiento térmico así que mi propósito igual va a ser en estos problemas como sucedía antes calculo las entalpías en los distintos estados y con las entalpías pasaré a la resolución del problema además del rendimiento térmico hay otro parámetro que es la relación de trabajos también lo presentamos en turbinas de vapor en ciclo ranking que es la relación entre el trabajo que consume la máquina y el trabajo producido por la máquina en este caso es el trabajo del compresor partido por el trabajo de la turbina eso es H2 menos H1 partido por H3 menos H4 los que estáis haciendo la actividad voluntaria o aquellos que prestaron atención cuando lo presentamos en turbinas de vapor os dije que el trabajo de la bomba respecto al de la turbina en apenas un 1% un 2% es algo despreciable en este caso de ninguna manera el trabajo que va a consumir el compresor respecto al que produce la turbina puede ser de un 40 de un 50 de un 60% una parte muy importante del trabajo que produce la turbina se la lleva al compresor y eso es lo que justifica que el rendimiento que podamos conseguir no es muy elevado ¿de acuerdo? esa relación de trabajos nos sirve bueno para decir de todo lo que produce la turbina cuánto me queda ¿no? cuánto realmente me queda ¿no? ¿es más rentable separarlas y activar el compresor por el pelado? no ¿cómo lo vas a activar? me preguntan por aquí Aitor me pregunta si este eje lo podríamos quitar lo podríamos quitar pero aquí ¿qué estarías consumiendo? en trabajo eléctrico entonces tendrías que hacer una doble conversión estarías convirtiendo aquí o sea de trabajo mecánico a trabajo eléctrico una vez que tienes trabajo eléctrico otra vez a trabajo mecánico no tiene buena pinta digamos tienes dos escalones una ida y una vuelta de rendimientos que te van a afectar ¿cuáles van a ser los diagramas característicos en este capítulo? y para que os sintáis confortables dicen lo que me estás contando no es nuevo voy a poner una campana ¿vale? el aire tendrá su campana ahí y nosotros nos vamos a mover aquí temperatura entropía ¿vale? nosotros siempre hemos dicho que el punto crítico del aire está por ahí abajo en un momento determinado podría ser condensado pero nosotros normalmente en condiciones atmosféricas estamos siempre trabajando muy por encima del punto crítico bien aquí vamos a dibujar el ciclo Brighton entrada condiciones ambiente comprimimos esto es presión baja presión alta y un aspecto que quiero que consideréis ahora que estáis tomando nota mucho de vosotros es que estas isóbaras divergen no son paralelas las ha hecho conscientemente divergentes ¿vale? se van de más cerca se van más lejos y eso es importante es importante ¿por qué? porque si esto en vez de T es H podría serlo si el calor específico es constante ¿vale? encontramos con lo siguiente primero explico el ciclo y ahora explico lo que estaba comentando la divergencia entramos aumentamos la presión subimos la presión de forma inicialmente isoentrópica ¿vale? vamos hasta 2S luego en un apartado posterior diremos no, hay veces que será pero hay veces que no vertical entra energía de 2 a 3 entra el calor con lo que a presión constante a la presión de alta subo la temperatura y ahora en 3 que estoy a la entrada de la turbina expando hasta 4 pues bien ya tengo el ciclo Brighton descrito ideas esa que acabo de mostrar esto en términos de entalpía esto será el trabajo del compresor y esto será el trabajo de la turbina es importante que sean divergentes porque si fueran paralelas el trabajo del compresor y de la turbina sería el mismo y nos quedaríamos con 0 trabajo disponible con lo que esa divergencia la necesitamos pasa en el aire y nos apoyamos en ella ¿vale? segundo ¿qué es lo que representamos normalmente en un plano TS? en un plano TS dibujábamos el ciclo de Carnot ¿vale? pero ¿qué magnitudes? cuando hablábamos del ciclo de Carnot también decíamos en un plano temperatura-entropía lo que represento que es trabajo calor entropía generada que es lo que dibujamos aquí que en dos semanas tenemos el examen señores representamos el calor en un plano TS de manera que lo que estamos representando aquí eso que acabo de rayar será el calor cedido en el plano en el proceso 4-1 ¿sí? y en horizontal estaría rayando el calor absorbido con lo que aquí una rápida discusión nos puede llevar a ¿cuál es la influencia de la relación de compresión en el rendimiento térmico? es una cuestión a la que nos vamos a enfrentar la relación de compresión se entiende ¿cuál es la influencia de la relación de compresión en el rendimiento térmico? ¿cómo discutiríamos eso? pues tú dices ¿qué es mejor? ¿1, 2, 3, 4 o 1, 2, 3, 4 pues dices para discutirlo 1 menos calor de salida partido por calor de entrada si comparo uno con respecto al otro el calor de salida en ambos ciclos se mantiene constante ¿me estáis siguiendo lo que estoy planteando? es decir ¿cuál es la influencia de cambiar la presión de alta en un ciclo Brayton? esa es la pregunta ¿vale? pues dices claro el calor de salida en ambos casos se mantiene constante ¿y el calor de entrada? no el calor de entrada prima es mayor que el calor de entrada con lo que dices si esto se mantiene constante y esto crece el rendimiento crece si aumento la relación de combustión entonces el rendimiento crece eso es lo que os decía del juego paramétrico si de 4 y 1 de 4 y 1 y el calor de entrada será el que os he puesto antes de 2 a 3 para abajo claro ¿se entiende esa discusión? por eso desde el principio de la asignatura os estoy intentando convencer que los diagramas son muy útiles porque simplemente en 2 minutos hemos sido capaces de discutir un asunto como ese si es mejor o es peor rápidamente lo ves ¿vale? voy a seguir con esa discusión en unos minutos pero antes voy a incrustar una cuestión que nos va a servir de recordatorio del capítulo 6 y que vendría a decir algo así como calcula el trabajo en un compresor isoentrópico de la cámara de combustión la presión de alta sí porque normalmente la presión de baja yo os he dicho la relación de compresión P2 partido por P1 pero es que normalmente la P1 es la que es es la atmosférica entonces lo único que estás planteándote es en la cámara de combustión trabajo a 10 a 15 a 100 lo único que estoy pensando es cómo afecta P2 porque P1 normalmente es la atmosférica ¿queda claro? o sea yo en realidad lo que os he hecho ha sido aumentar la relación de compresión que es igual a P2 partido por P1 esa discusión pero os he dicho que esto P1 normalmente es constante marcando el calor de salida sí pero lo que estás marcando es la presión a la que coges el aire y la presión a la que coges el aire pues será la que sea ¿vale? no te veo muy convencido la cuestión que un planteo es lo siguiente calcula ya digo esta cuestión es un poco enlace con el capítulo 6 si estamos ya revisando el contenido de la asignatura pues si estamos en el capítulo 6 tendréis que ser capaces de enfocar esto más o menos de una forma directa se trata de un compresor me suena a capítulo 4 me suena a capítulo 6 todo esto en el que las condiciones de entrada están establecidas y para condiciones de salida únicamente me dicen la presión además me han dicho que es un compresor isoentrópico con lo que yo sé que la variación de entropía es igual a cero para resolver eso eso es aire ¿vale? con aire calcula el trabajo puniendo de un compresor isoentrópico considerando que lo que entra aquí es aire entonces lo que vamos a hacer es si ese aire se considera como aire estándar ¿cómo lo resolveríamos? considerando que C sub P es función de la temperatura y eso nos obliga a pasar por unos cálculos un pelín tediosos y enseguida os voy a dar una solución más sencilla que la que voy a ver ahora y es que si nos dicen que la variación de entropía es igual a cero bueno el trabajo obviamente el trabajo lo voy a tener que calcular ya no he pasado por alto esa ecuación porque la hemos escrito ya un montón de veces el trabajo va a venir determinado por la diferencia de entalpías entre lo que tengamos a la salida y a la entrada a la entrada la entalpía va a ser conocida con la temperatura y a la salida también necesitamos la temperatura en estos momentos no lo sabemos lo que voy a buscar es la temperatura a la salida para con la temperatura sacar H2 ¿vale? la cuestión busca H2 menos H1 si dices aire pienso en el aire me han dado la temperatura entro a la tabla del aire saco la entalpía y aquí pues resulta que necesito la temperatura de nuevo ¿vale? voy a ver cómo calcularíamos la entalpía y previamente la temperatura a la salida ¿alguien tiene alguna idea? con la entropía variación de entropía igual a cero ¿vale? y eso ¿qué más? espera un segundo perdón muy bien él como tiene la cabeza puesta en vapor y en lo que estamos haciendo con la actividad voluntaria con el IS tú dices aquí sacas entropía con la entropía de 1 me voy a las tablas y obtendría la temperatura de 2 o lo que quiera de 2 sin embargo con gases ideales no funcionamos así ahora te lo explico ahora digo como lo hacemos con gases ideales tu esquema es vapor IS pero aquí no vamos a funcionar así porque no entramos en las tablas del aire y sacamos entropía mostramos ecuaciones para variación de entropía ¿tenías tú alguna idea? hoy va por ahí con el C sub P muy bien hay una fórmula concretamente que es variación de entropía es igual a C sub P logaritmo neperiano de T2 partido por T1 menos RG logaritmo neperiano de P2 partido por P1 ¿sí? pero esa es con C sub P constante y no ¿cómo es la fórmula de variación de entropía para un gas ideal que no tiene C sub P constante? alguien que me diga S super 0 ¿os acordáis de esa de S super 0 de T2 menos S super 0 de T1 menos RG logaritmo neperiano de T2 partido por T1 igual a 0 de P2 partido por P1 son presiones son presiones ¿y qué pasa? que tú dices uff qué mala pinta ¿no? porque esto al final tú dices S super 0 T2 será igual a todo aquello S super 0 T1 más RG logaritmo neperiano de P2 partido por P1 pues vamos a verlo la S super 0 donde estaba en las tablas en la tabla tablas ¿era la 20 o la 22? la 22 aquí la tenemos a 300 Kelvin tenemos 1,702 P2 partido por P1 en 1000 entre 100 eso sale 2,36 esto lo estoy haciendo para que ahora mostréis alivio a la hora de enseñaros un nuevo procedimiento 2,36 tengo que ir de nuevo a la tabla A22 y con 2,36 saco que T2 es igual a 574,1 Kelvin y que H2 es igual a 579,87 kilojulios kilogramos como con T1 300 Kelvin en la tabla A22 leo directamente se puede ver ahí no hace falta interpolar ni nada que la entalpía es 300,19 finalmente el trabajo el trabajo del compresor por este procedimiento saldría 279,68 kilojulios kilogramos ¿sí? ¿hay alguna duda? bien, esto es la forma digamos que hasta ahora podríamos utilizar para calcular un proceso isoentrópico con aire como un gas ideal que no tenga calores específicos constantes os voy a dar dos formas diferentes digamos más rápidas que la que acabamos de ver hasta hace unos minutos esa es la que teníamos seguimos con aire estándar frío AEF ¿vale? pues bien lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente perdón aire estándar estamos aquí seguimos aquí igual a cero gracias 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 Gracias. Bien, ya hemos llegado. El libro ofrece la siguiente posibilidad y es que, si observamos la tabla, al lado de la S super cero hay una cosa que se llama PA, lo que vamos a denominar presión aparente. Y esa presión aparente va a ser un valor de una fórmula que se llama exponencial de S super cero de 2 partido de Rg. De manera que con la aplicación vais a ver el sentido que tiene. Va a ser tan sencillo como esto. Tú ahora, a partir de ahora, en un proceso isoentrópico con el calor específico variable, tú vas a poder hacer esto. Tienes P2 en el caso en el que estamos. ¿Vale? Volvemos al compresor. ¿Tienes P2? Sí. ¿Tienes P1? Sí. ¿Puedes calcular PA1? PA depende de T1. ¿Tienes T1? 300. Sí. ¿Cuánto vale PA? 1,386. ¿Qué hacemos? Sacamos PA2, entramos en la tabla y sacamos temperatura. Todo eso que hemos hecho en aquella pizarra lo estoy haciendo aquí. ¿Vale? Eso es lo que he puesto para justificar la inclusión de presiones aparentes. ¿Vale? Estas presiones aparentes son unas presiones virtuales que me invento, que se inventan en el libro, para hacerme este procedimiento más sencillo. De manera que si yo tengo aquí PA1, PA2 será PA1 por P2 partido por P1 y eso será 1000 entre 100, 10, 10 por 1,386, 13,86. 13,86, columna de presiones aparentes, 13,86, me he ido, 13,86 estará en torno a 570, no sé cuánto, no, exactamente 574. Con 1. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Lo importante, digamos, aquellos que tengáis una visión más práctica, es, yo sé a partir de ahora que para un proceso isoentrópico voy a tener una fórmula nueva ¿Cómo lo puedo poner presiones? En el capítulo 6 también. Lo que pasa es que no lo conté entonces, digo, porque es que ahora ya tenemos mucho lío con el capítulo 6. Ahora lo explico porque va a ser una aplicación directa en turbina de gas. Lo que pasa en la turbina y lo que pasa en el compresor es esto. ¿Vale? De hecho, en las transparencias pone recordatorio del apartado 6, 7, 2. ¿De acuerdo? Y el trabajo, por lo tanto, de este camino es el mismo. ¿Qué pasa si me dicen aire estándar frío? El AEF que he puesto hace un momento. Si me dicen aire estándar frío, es decir, C sub P constante. En esta pizarra, ya os he dicho que el modelo del proceso politrópico, siendo la N igual a K, es válida para un proceso isoentrópico. Lo que estoy diciendo es que cuando tengamos aire estándar frío, tendremos lo siguiente. Eso. Y ahora, después de haber pasado por esas tres etapas, ¿no? De resolver el mismo problema con tres etapas, dice, si es que hemos empezado de lo más complicado, luego más de una herramienta más o menos sencilla, pero que me hace pasar por tablas, y ahora el proceso politrópico, dice, si es que esto es solo multiplicar. Si es que esto es T2 igual a T1 partido por P2 partido por P1, K menos 1 partido por K. Y lo único que hay que sacar es la K. A 300 Kelvin, la K vale 1,4. La K del aire de la tabla A20 a 300 Kelvin vale 1,4. La K del aire de la tabla A20, la K del aire de la tabla A20 a 300 Kelvin vale 1,4. 9,2 Kelvin. Sí, la pregunta que me dicen es, la traslado por luego, que si no, no se oye. Cuando hemos calculado la primera versión del problema, yo os he dicho que lo íbamos a calcular con aire estándar, con calores específicos función de la temperatura. Y haciéndolo así, me salía con las expresiones detalladas 574,1 y con la nueva forma que os he dicho, con las expresiones aparentes 574,1. En este momento lo que tú te preguntas es, ¿puedo considerar C sub P constante o no? ¿No? Esa un poco iba por ahí la pregunta. Bueno, pues lo hago de la otra manera, con C sub P constante y me doy cuenta que, asumiendo el modelo de gases ideales y el proceso politrópico, bueno, es 579,2. Lo que siempre os digo, dependiendo de los requisitos de precisión que tenga tu problema. Yo la mayor parte de los números que vamos a hacer en este capítulo van a ser con esta, con esta versión, porque es muy sencilla y porque llegas a resultados cualitativos suficientes. ¿Vale? Así que, ¿la realidad cuál es? La realidad es que tú tienes que observar la evolución del C sub P en un rango de temperaturas que es amplio, ¿eh? Tú vas a moverte entre 300 y 500, 600. Entonces, fíjate, es 1,005 hasta 1,05. Es un 10% por ahí. ¿Vale? Eso es lo que tienes que valorar. ¿De acuerdo? Vale, lo dejamos aquí. Es que tenía en mente, digo, seguimos con una cuestión o acabamos un problema. ¿Tenéis clase ahora? Vale. Lo dejamos aquí. No pasa nada. Así retomamos la clase donde lo dejamos desde dos visiones. He abierto dos frentes. Uno es la resolución numérica de un problema completo y otro es volver al caso anterior donde la influencia de la presión de alta la vamos a poder calcular analíticamente. Vamos a poder expresar una fórmula que diga el rendimiento es función de la relación de presiones. ¿Vale? Lo dejamos aquí y el jueves continuamos ahí. Venga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.